Las fechas y los horarios de los cuartos de final del torneo Apertura 2016 de la Liga MX quedaron definidas y tendrá una edición más del Clásico Nacional entre América y Guadalajara que se disputará jueves y domingo. El primer capítulo de esta historia se llevará a cabo el jueves en el Estadio Azteca, donde el balón comenzará a rodar a las 21.30 horas. La vuelta se jugará el domingo en Guadalajara a las 18 horas, mientras que el líder Xolos visitará el miércoles la cancha del Estadio Nou Camp para verse las caras con el León, duelo que dará inicio a las 19.30 horas. La vuelta será el sábado en Tijuana a las 21 horas. Ese mismo día los Pumas de la Universidad le harán los honores a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León a las 21 horas, en tanto que el segundo duelo se llevará a cabo el sábado a las 19 horas. A su vez el campeón Pachuca visitará el jueves a Necaxa, duelo que se desarrollará en el Estadio Victoria a las 19.30 horas. El segundo duelo de esta eliminatoria se disputará el domingo en Hidalgo a las 20 horas. Notimex.